De los asuntos comunitarios, ¿cómo está la comunidad en Las Vegas? Si bien no es tan numerosa como en Chicago, Los Ángeles, o en San Francisco, o en Nueva York, es una comunidad trabajadora de gente humilde de diferentes partes de México. ¿Qué me puede aportar de esta comunidad? ¿Datos, tal vez? Claro, pues como dices, es una comunidad muy trabajadora. Aquí en el área metropolitana de Las Vegas hay más o menos 200 mil personas mexicanas, mexicanas, o sea, que inmigraron de México. La comunidad de origen mexicano en Nevada es de más de 700 mil personas. La mayoría están todos en el sur de Nevada, trabajan en la industria de servicios, en la industria de construcción. Y pues la verdad es que el estado de Nevada da la bienvenida en muchos sentidos a los migrantes. Todos los migrantes indocumentados pueden obtener licencias de manejo, pero a su vez también tenemos retos importantes como en materia de salud. Es uno de los principales retos para nuestra comunidad, el acceso a salud, sobre todo aquellas personas indocumentadas. Y por eso aquí en el consulado hemos trabajado y hemos redoblado esfuerzos con nuestra ventanilla de salud para abrirles más oportunidades, que tengan más acceso a servicios y sobre todo salud preventiva. Evitar que acaben en los hospitales con unos cuentones impagables y que cuiden de su salud y de sus familias. Cónsul, me imagino que, por cierto, ¿quién es la cónsul o el cónsul acá en Las Vegas? El cónsul titular es el cónsul Julián Escutia Rodríguez. Él ahorita no está porque está en la reunión de embajadores y cónsules, como el resto de los titulares de las embajadas y consulados. Claro, y de hecho hoy el presidente en la mañanera hablaba de esta reunión que ha tenido con cónsules y embajadores. Me imagino que algún compromiso tiene que quedar con las palabras del presidente, ¿no? Que confía en la labor que están haciendo ustedes, a pesar de que hay quejas, de que hay denuncias, de que hay retos. Cónsul, dice usted que el trabajo que se está haciendo es apartidista, pero pues este gobierno es el de la 4T y el de acercarse a los que menos tienen y el de poner en el centro a los pobres. ¿Ha habido, ha sentido una diferencia, una reducción incluso en las quejas, en las denuncias? ¿Cómo ha sido este proceso, cónsul? Pues mire, creo que uno de los principales temas es un tema que se mantiene desde años. Esto es independientemente de la 4T o de los gobiernos anteriores, es el tema de las citas, es una queja constante de la comunidad y pues ahí es un tema de disponibilidad, de que ya nosotros tenemos un número límite, ¿no?, de recursos humanos aquí en el consulado. ¿Están rebasados? No rebasados, yo no diría rebasados, pero pues hay un cierto orden, ¿no? O sea, la oficina, pues si usted entra ahorita y con mucho gusto lo invitamos, no lo invitamos a grabar adentro porque hay personas ahí haciendo sus trámites, pero pues están todas las ventanillas llenas, el personal trabajando uno tras otro, así que pues es bien importante que la comunidad también sepa esto, ¿no?, que no solo se enfoquen en que hay retos, sino que hay cosas que se han hecho. Por ejemplo, el tema de las citas, para mucha gente se les complica la llamada, ¿no? Dicen, es que no me contestaban la llamada y en este gobierno se instaló la posibilidad de hacer citas por WhatsApp, que en menos de cinco minutos la gente puede hacer su cita. Esto es nuevo, esto es innovador, ¿no? Lo del WhatsApp, sí, definitivamente es innovador. Esto es algo que empezó el año pasado. Y se dejó esto de Mexitel, que tantos dolores de cabeza nos generó. También tengo entendido que se han extendido servicios.